Gerardo Siliscalchi, director de relaciones con las provincias y municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su equipo estuvieron de visita en nuestra ciudad y aprovechó la oportunidad para reunirse con el Intendente Matías Rapalini y con la Secretaria de Cultura Marina Golé para charlar de una cooperación mutua entre el municipio de Maipú y la Ciudad de Buenos Aires en temas específicos que encarnan los gobiernos locales en diversas áreas y planificando futuras relaciones y actividades para el intercambio del área Bueno, mi nombre es Gerardo Siliscalchi, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires soy director de relaciones con las provincias y municipios y mi función es vincular a la Ciudad de Buenos Aires con todas las provincias y municipios del país y bueno, en el caso de Matías y de todo el pueblo de Maipú venimos a visitarlos en una noche tan especial que es como el festejo del carnaval de la amistad justamente porque tenemos convenios firmados con esta ciudad desde el año 2014 en donde colaboramos técnicamente y me pareció que era oportuno venir a acompañarlos en una fiesta tan especial para ustedes y sé que el carnaval de la amistad es la fiesta más importante de ustedes y bueno, soy nuevo funcionario dentro de la ciudad y aproveché, sé que vino mucha concurrencia y espero que esta noche nos libertamos mucho estuvimos charlando con Matías nuestra función, más allá de los convenios es una cooperación mutua entre la Ciudad de Buenos Aires y en este caso el municipio de Maipú para poder compartir experiencias como la que me contaba Matías con el hogar de día que tiene, con tantos chicos y un trabajo realmente tan loable en verdad me he encontrado con una ciudad muy linda muy ordenada, arreglada y me imagino que seguirá la transformación de Maipú y nosotros poder aportar de la misma manera que me gustaría que la experiencia que han implementado aquí sea compartida con la gente de desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires también nosotros en aquellas áreas en que ustedes crean que les podemos ser útil para compartir y hacer una cooperación técnica por supuesto esto no termina hoy cooperación técnica se refiere en temas específicos que encarnan los gobiernos locales en donde por ejemplo en áreas de tránsito en áreas de educación, en áreas de desarrollo social en asfalto y tantos temas que hacen a la vida comunitaria y al desarrollo de la sociedad poder compartir las experiencias llamaríamos una transferencia de know-how cuáles son en el caso de Maipú la experiencia exitosa que ha tenido en la inclusión social de muchos chicos en niñez vulnerable y que eso se pueda replicar no sólo para conocimiento de la Ciudad de Buenos Aires sino para llevarlo también a otros municipios bueno, en principio estuvimos hablando con Marina acerca de la posibilidad de compartir un programa que se llama Conociendo Buenos Aires o para que tantos chicos como adultos mayores puedan conocer la ciudad y después todo lo que pueda ser el intercambio cultural desde que personas que aquí estudian teatro o estudian, se desarrollen en las artes puedan inclusive poder llegar a exponer en algún lugar en la Ciudad de Buenos Aires como poder incluirlos en talleres que se dicten en distintos museos o distintos teatros de la ciudad en donde puedan tener alguna clínica creo que lo llaman, alguna pasantía allá Aniné acá muy contenta con la visita de Gerardo y su equipo que se han acercado a Maipú en este convenio que viene por ahí de unos años firmado pero bueno, es la primera vez que lo tenemos en presencia aquí en la colegialidad y que conozca lo que es esta fiesta vamos a estar disfrutando de esta noche de carnaval que esperemos que sea una gran noche como lo fue la noche programada que era el fin de semana del 7 de febrero donde realmente se vivió una noche increíble como maipuenses estamos todos más que felices de haber vivido una fiesta de esta manera y poder tener por lo que sucedió climáticamente la revancha este fin de semana que realmente el clima se está aportando con la comunidad de Maipú así que contentos vamos a disfrutar con Gerardo y su equipo de esta noche para que conozca para que vea es muy importante que vean con sus propios ojos lo que pasa en Maipú para poder él ya que tiene toda esta red de conexión en la Ciudad de Buenos Aires poder ver como yo le comentaba hace un momento cómo hacer para que se conozca este carnaval que tenemos a través por ahí de los medios de la Ciudad de Buenos Aires darle mayor prensa para poder llevar a estos carnavales más arriba todavía de lo que están el día de hoy agradecerle a Gerardo y a su equipo la presencia de haberse llegado a la comunidad para que podamos compartir juntos esta noche que para todos los maipuenses es tan importante agradecer a Marina ya que bueno ella está gestionando para que Gerardo pueda llegar y pueda venir y bueno la verdad que mañana va a estar acompañando en Santo Domingo en el almuerzo que vamos a tener así que realmente contentos de poderlos tener y bueno creo que es una gran integración que estábamos haciendo tanto de la comunidad de Maipú como de la Ciudad de Buenos Aires en que podamos participar tantos ellos venir para acá como nosotros poder ir para allá y esto es lo que de alguna manera vamos a seguir apoyando y bueno vamos a seguir trabajando para ir mejorando día a día todo esto que bueno saber que todos somos parte de hacer más cultura porque en definitiva es llevar para acá la cultura para Buenos Aires la cultura y para que conozcan esta comunidad que tanto puede dar y que tanto venimos haciendo por todos estoy trabajando y por suerte tengo un equipo que es todo el equipo de gabinete que vengo trabajando y realmente me siguen sorprendiendo día a día porque los pongo a trabajar y es algo que me sacan todas las cuestiones para adelante el día miércoles a la tarde le pedí que me tenían que armar 17 proyectos y el día viernes estaban los 17 proyectos entonces realmente saber que cuento con un equipo de esta magnitud realmente me pone muy contento y bueno sé que tenemos mucho por hacer sé que la única manera de poder traer cosas para Maipú es golpeando puertas tanto en la provincia como en Nación y es lo que bueno de alguna manera todos los ciudadanos de Maipú me han elegido para traer y facilitar todas las cosas que puedo llegar a traer para acá Chiado